¡Suscríbete al canal! 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 no 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 ok Ok ¿Has 8? O, a las 8, no hay más. No hay más 8. No hay dinero. No hay dinero. ¿Y qué es eso? No hay dinero. Nuestro dinero es... ¿Cómo es esto? ¿4, 8? ¿Cuánto? ¿4, 8? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿4, 8? ¡Ah, 62! ¿Di mal alam? Talagang may pagkatanga ito. Laman. No pala ingat. NK yun ah. ¿Para masabi? Let's go and let's... 2 1 2 2 2 2 ¡Suscríbete! 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 Señor Pablo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 You could call... You could call... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! bueno ¿Dale? ¿Puedo saber de RFID? ¿RFID está en? ¿De la store? Ok ающie venga, vamos a tener una vez que RFA de eu no me olvide se si no no le olvido el momento pero no, vamos a hacer el próximo momento se no, vamos a hacer ahorita no, no, no no, 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 no 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 no, 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 no no, no no, 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 no ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, Alex! ¡Gracias, Alex! ¡Gracias! 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 ¡Aba! ¡Anda lalaki! ¡Gracias! 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 ¡Hanggang dito na lang tayo! ¡Hasta la vista! ¡Babe! ¡Edi wow! ¡Gracias!